Bienvenidos amigos a la segunda parte de la proteína animal y el colágeno, recordemos que para los deportistas en mayor medida que para los sedentarios comer proteína animal es indispensable porque el desgasto de articulaciones, tendones, ligamentos, de fibras musculares e incluso también de los huesos es inminente, especialmente cuando realizamos ejercicios ya sea aeróbicos o anaeróbicos de cualquier tipo. Y si no recuperamos esos tejidos en la medida que los gastamos, entonces la artrosis, osteoporosis, problemas de tendones, ligamentos, articulaciones probablemente aparecerán a muy temprana edad. Del video anterior quedaron claros ciertos puntos clave, recordemos. Todos, absolutamente todos los tejidos de nuestro cuerpo son proteína, el colágeno es la proteína más abundante de nuestro cuerpo, nuestro cuerpo como ya les dije anteriormente necesita el colágeno para reponer ese desgaste diario día tras día, noche tras noche. El colágeno es fabricado por nuestro cuerpo a partir de la proteína animal que nos comemos. ¿Cómo hace nuestro organismo para obtener el colágeno necesario si no comemos proteína animal? Sencillamente va a buscarlo a nuestro sistema de sostenibilidad y reserva y que no compromete la vida. Nuestro esqueleto y sus anexos, los cartilacos, tendones, ligamentos. No existe colágeno vegetal, únicamente el colágeno proviene de la proteína animal. ¿Pero por qué el colágeno es de origen animal? Bien, las proteínas son estructuras de aminoácidos. Es decir, durante el proceso de la ingestión se descomponen en bloquecitos llamados aminoácidos, los mismos 20 para todos los seres vivos. Solo que según sea el tejido, esos aminoácidos están en diferente proporción. Hay aminoácidos que nuestro cuerpo necesita tomarlos de los alimentos pues no los sintetiza en cantidades suficientes. Estos son los aminoácidos esenciales y son 9. Y también hay aminoácidos que el cuerpo puede disponer de ellos a partir de otros aminoácidos y son los llamados no esenciales. Entonces, como todos sabemos, la proteína animal tiene todos los aminoácidos esenciales. Por eso escuchamos siempre decir que es una proteína de alto valor biológico. En ese orden de ideas, la proteína colágeno es una proteína muy compleja porque está formado el 60% tan solo de 3 aminoácidos que son glicina, prolina y glicina. De glicina está formada, está conformando el 30%, de prolina el 20% y de glicina el 10%. Y esta proporción la hace demasiado compleja y súper importante para tener en cuenta en nuestra alimentación. Porque recordemos una y otra vez, con el colágeno reponemos el desgaste diario, nos movamos con desgaste de tendones, articulaciones, ligamentos, el desgaste mental, etc. Bien, fuera de suministrar la proteína animal, nuestro organismo necesita también de vitamina C para fabricar el colágeno. Puesto que nuestro organismo tampoco tiene bodegas para acumular la vitamina C. Y hay que proporcionársela porque es importantísima para la síntesis de las proteínas. El cuerpo requiere alrededor de 500 miligramos diarios en el transcurso del día en personas sedentarias. Pero los deportistas necesitamos un poco más. Y nos podemos conseguir con el consumo de limón, ibu y naranja o melo, papaya, pimentones, guayaba, etc. Sirve también el licopeno del tomate. Bien, entonces ya sabemos la importancia de consumir la vitamina C acompañando las comidas proteicas. Tenemos que consumir también imprescindiblemente el magnesio. Porque el magnesio participa más o menos en 5 vasos para la fabricación del colágeno. Bien amigos, en conclusión, únicamente con la proteína animal fabricamos el colágeno. Puesto que ninguna otra proteína alcanza a lograr la proporción, es decir, el porcentaje de aminoácidos necesario para esto. Recordemos, el 60% del colágeno está compuesto por tan solo 3 aminoácidos. Glicina, 30%, prolina, 20% y glicina, 10%. Entonces, ninguna otra proteína alcanza este porcentaje de manera adecuada y equilibrada para una buena digestión sin efectos negativos. Bien amigos, esperamos que estén viendo todos los videos sobre el colágeno, pues es una información muy valiosa y vale la pena que la compartan. Un abrazo.